Como una flor de piñuela a la orilla del camino Lavada con la reseda, jabón de seda precolombino Te veo surgir altivo, con tu penacho de gloria Ataviado por la historia, mi querido Monimbó Los rubios conquistadores, que vinieron de otras tierras Subieron de tu gravura, de tu heroica resistencia Chocó la espada invasora, con la macana de piedra Y de esa chispa rebelde, mi caragua despertó Vivirás Monimbó, que ama pura del pueblo Oigo tu corazón, ataba al guerrillero Donde el indio cayó, con eso el granadillo Para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación Tronaron los atabales, tremolaron las marimbas Todos los alcarabanes, repitieron la consigna Empuñando la bandera, rojinegra sandinista Camilo Ortega Saavedra, hacia la aurora marchó Tu sangre pura Camilo, va creciendo en las pitallas En la risa de los niños, de mi amada Nicaragua Tu sangre pura Camilo, llamarada en la montaña Derramó sobre mi patria, su violenta floración Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo Oigo tu corazón, ataba al guerrillero Donde el indio cayó, con eso el granadillo Para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación Julián el monimboseño, tiene manos milagrosas Hamacas maravillosas, van brotando de sus dedos Pero en los días saciados, en el fragor del combate Hizo bombas de mecate, para la revolución América está mirando, tu coraje y tu hidalguía Tu corazón de obsidiana, aterró a la tiranía Ni tanques, ni batallones, demolerán tu conciencia Tu milenaria presencia, mi querido Monimbó Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo Oigo tu corazón, ataba al guerrillero Donde el indio cayó, con eso el granadillo Para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo Oigo tu corazón, ataba al guerrillero Donde el indio cayó, con eso el granadillo Para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación Vivirás Monimbó, llama pura del pueblo Oigo tu corazón, ataba al guerrillero Donde el indio cayó, con eso el granadillo Para hacer la maipa que toca en los zonas de liberación Oigo tu corazón, ataba al guerrillero Oigo tu corazón, ataba al guerrillero Gracias por ver el video.